¡Hola disfrutones! ¡Hola! En esta escapada nos hemos venido a Santarém, una de las ciudades más bonitas del centro de Portugal. Ojo, que no solo vamos a ver Santarém, sino unos cuantos pueblecitos alrededor, un castillo medieval... ¡Os va a encantar el vídeo! Aquí detrás, en blanco, está la Torre de las Cabezas, que es del siglo XV y está considerada como Monumento Nacional. Antiguamente estaban dosadas las murallas que rodeaban Santarém. En el siglo XVIII se colocaron de adorno, junto a la campana que está arriba, ocho calabazas. Y el pueblo de Santarém, como chascarrillo, identificó las calabazas con las cabezas huecas de sus concejales. De ahí que se llame la Torre de las Cabezas. Ahora estamos en las Puertas do Sol, las puertas monumentales medievales erigidas sobre la original muralla morisca que había aquí en Santarém. Esto es un parque con una terracita en la que nos hemos tomado una cerveza y un sándwich mixto. Ahí, muy chula. Y hay unas vistas impresionantes del Tajo, del Tello. Esta es una de las entradas al castillo de Santarém, que ahora ya no existe, pero se entraba a través de aquí. Está absolutamente fortificada, con las murallas a los lados y con la defensa natural que tenían del propio río, claro. Este señor tan aguerrido, que está aquí al lado de las Puertas do Sol, es Alfonso Enríquez. Nada menos que el primer rey de Portugal. A Santarém la llaman la capital del gótico en Portugal. Y un ejemplo estupendo es este, la iglesia de Santa María da Grasa, del siglo XIV, que es gótico flamígero. En este verano de 2020, las entradas a las iglesias y tal están complicadas, ¿vale? Tenéis que tener mucha suerte y que coincida con algún culto religioso. Pero si es así, no dudéis en entrar, ya que hemos leído que en su interior, pues que tiene unas tumbas de nobles espectaculares. Una de las joyas arquitectónicas de Santarém es su catedral, la iglesia de Nosa Señora de Conceisao, con esa fachada barroca espectacular que veis ahí. Era un antiguo colegio jesuita y resulta tan espectacular y tan peculiar a la vez, porque es que no parece un templo de culto. Y no lo parece porque en realidad se erigió aprovechando una edificación que era un antiguo palacio real. Por eso tiene esa fachada. Una cosa curiosa es que en la plaza hay música. Hay música, hay algún barecito, una terracita ahí. Lo que pasa es que hace mucho calor, disfrutones. Vamos a ver otro sitio. Sí, vamos a hacer un par de paradigmas más y nos vamos a ir al hotel a refrescarnos, que vais a ver que es un hotel muy chulo, porque luego lo que mola es callejear por las callecitas de Santarém. Pero eso ya cuando se vaya aquí el infierno este, que es que... Sí, sí. Calor, calor, calor. Ahora estamos en un pueblo que merece la pena ver si estáis en Santarém, que se llama Constancia. En la parte de arriba está la iglesia de Nuestra Señora de los Mártires, que merece la pena que vengáis. Lo primero porque tiene unos techos pintados muy bonitos y lo segundo porque tenéis desde aquí unas vistas estupendas. Al río, o mejor dicho, a los dos ríos, porque justo donde está Constancia es la confluencia de dos ríos. El tajo, o tello en portugués, y el cécere, o sécere. Bueno, en portugués no sé decirlo. Recomendamos que para visitarla tranquilamente dejéis el coche en la parte alta y bajéis dando un paseo. Las callejuelas son preciosas y súper tranquilitas, ¿verdad? Pues es el típico pueblecito medieval, del suelo empedrado, de callejuelas estrechas, de escaleritas. Las casas están todas encaladas y todas tienen estos marcos de las ventanas y las puertas de colores. El tono este ocre es muy típico de Portugal. Me recuerda cuando estuvimos en Zafra que hay una de las plazas que tiene también este color, ¿verdad? Sí. A Constancia se le llama también la Villa Poema, porque aquí fue donde residió Luis de Camões, que es uno de los poetas más importantes en lengua portuguesa del siglo XVI. En el mirador del Césare podéis tener unas vistas muy bonitas del río. Y algo muy curioso, si venís en verano, es que tienen una playa fluvial. Otra visita imprescindible, si estáis en la zona de Santarém, es el castillo de Almourol, que como podéis ver, se levanta en un islote en medio del río Tajo. Aunque lo fundaron los árabes, se nota por el nombre del Almou, porque eso en España tenemos muchas ciudades y muchos castillos que empiezan así también. ¿Por Al? En el siglo XII lo conquistaron los caballeros templarios en la Reconquista y lo utilizaron para control del río, de tráfico de productos, de aduanas y demás. ¡Dinerito! Podéis hacer una visita por el interior del castillo y salen barquitas de diferentes puntos. Dependiendo de dónde lo cojáis, podéis aprovechar y hacer una excursión por el río Tajo, que también es muy bonito, tiene mucho encanto. Nosotros hemos preferido cruzar el río y enseñároslo desde un mirador muy estratégico, que es este. En la web os vamos a dar exactamente en Google Maps el punto donde está este mirador, para que vosotros también podáis haceros un selfie como el que nos vamos a hacer nosotros ahora mismo. Mis frutones, ya hemos llegado al sitio donde vamos a dormir aquí en Santarém, que es la Quinta da Gafaria, que está en las afueras, porque es eso, una finca con su terreno, sus viñedos, sus caballos... Una habitación muy grandullona, muy cómoda. Debe ser muy tranquilito, porque como está en medio del campo... ¡Hola! ¿Dónde me llevas a cenar entonces? Pues vamos a cenar en un sitio que se llama Taberna o Balcao. Está ya en la zona nueva, esa zona, a ver, muy bonita no es, pero hemos leído que el restaurante pues mola, porque trabaja mucho la cocina local, que ya sabéis que a nosotros nos gusta eso, siempre vivirlo en nuestros viajes. Hemos leído que el chef sobre todo trabaja pescados de río, porque claro, el tajo está aquí al lado, y muy importante, el toro, porque esta zona es muy taurina, y trabajan igual que en España somos muy de cerdo, pues aquí del toro también le sacan todo. Vamos a ver qué tal. Esto, por lo que esto es un plato muy típico de aquí, entonces lleva por encima como una especie de camaroncitos, pero que son de río, y por dentro del cucurucho es una mezcla que llaman de río y de mar, porque es como un ceviche de atún y de pescado de río. Y este se llama casado. Es como un cazón. Sí, parecido. Y lo hacen fritito y con una maonesa casera. Y hemos llegado al toro. Entonces hemos dicho también que era un producto muy típico de esta zona. Pues este es gratinado de rabo de toro. Tiene un pintón. Sandra está agobiada porque hemos pedido un postre que no sabemos qué es ni cómo describiroslo. No, y encima lo has pedido tú porque yo no he pedido tomar postre ya. Sabemos que es limón en muchas variantes. Esto es limón como en galleta. En Novalcao hemos retraducido este postre a limón con queso. Bueno, disfrutones después de haber tomado un rico desayuno. Aunque ayer cenamos muy bien, ¿eh? Pero bueno, hoy nos hemos levantado prontito. Tenemos un día largo por delante. Y además nos hemos cortado que había un montón de cosas. Y hemos tomado solo fruta y un bollito. Sí, un pastel de Belén que nos gusta mucho. Ya habéis visto que Santarém, si no os importa conducir un poco más, lo que podéis hacer es verlo, parar, dar un paseíto. O sea, no es tanto el quedarse un día en Santarém porque tampoco tiene muchísimas cosas que ver. Pero sí que hacer la parada porque ya habéis visto que sobre todo si os gusta el gótico y la arquitectura, pues es que os va a encantar. Y siempre podéis comer o cenar en este sitio donde estuvimos ayer, que nos gustó mucho. Toda esta semana vamos a subir fotos muy chulas de esta escapadita que hemos hecho a Santarém. Así que si no nos seguís en Facebook, Twitter e Instagram, hacedlo ahora mismo aquí arriba, os dejamos los enlaces, ¿vale? Y nada más chicos, nos vemos en la siguiente escapada de... Viajando a nuestro aire. Adiós. 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 Adiós.